¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo por día a todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en Express News TV. Voy a saludar especialmente en este momento a Cristian Teruel, compañero de Express News Sport. Cristian, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Dawit. Encantado de saludarte y encantado de seguirnos en la silla a través de Express News. Espero que estén todos bien, sanos y salvos en casa. Bueno, te cuento que ya este fin de semana empieza prácticamente una de las ligas más importantes del mundo, la Liga Española. Muy interesante. Tenemos un fin de semana espectacular de fútbol. Sí, efectivamente. Empezar la liga, como así lo llaman, con la jornada desde el jueves hasta ya prácticamente sin parar, hasta finales de julio, que se habrá partido casi todos los días y expectantes para ver cómo se presenta todo lo que acontece con las nuevas normas, como por ejemplo los cinco cambios, los nuevos entornos con este vacío, o como en el campo donde ellos suelen entrenar y también veremos cómo las dificultades de, por ejemplo, la falta de una mini pretemporada, por así decirlo, hará a los jugadores que se adapten físicamente para que haya muchas lesiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, una de las normas nuevas más importantes que afectará a los partidos será el tema de los cinco cambios. Sí, una novedad que ya se hablaba, por introducirlo, sobre todo creo que en vistas a ese futuro mundial en Qatar, donde las temperaturas eran muy altas y hará que los jugadores se cansen más y su rendimiento se ve afectado. Y sí, como comentaba antes, también se debe a que la falta de actividad puede afectar al físico, al comportamiento de los jugadores y por lo tanto necesiten más de recambio en esos partidos, aunque ya hemos visto que hay algunos personajes, como por ejemplo Setien, a los que no les parece muy bien esta norma, porque si una cosa no cambia en esta nueva normalidad son las quejas, ya sea por las nuevas normas o por los horarios o ya lo sabes tú. Bueno, pero tenemos también la experiencia de lo que ha sido la Bundesliga, que ya ha empezado a jugarse y por ejemplo el hecho de jugar sin público hace que cada partido parezca un entrenamiento. De hecho, en Express News hablábamos esta semana de que se ha empezado a utilizar los sonidos de un videojuego para poder darle un poco de ambiente a los partidos. Esto también llama mucho la atención, varía muchísimo la forma de jugar, porque los jugadores están acostumbrados a tener público que les anime o que les rechace. Entonces esto cambia muchísimo las variantes que pueden haber dentro de un partido de fútbol. A propósito de eso que dices, un detalle que me produjo mucha curiosidad es que en algunas jornadas de la Bundesliga fue en mayoría de equipos que ganaron estando fuera de casa que victorias locales, por lo que también es un factor a tener en cuenta que el factor vagar a redundancia cancha se pierde. Y sí, si la humanidad como se lo dice más en un caminado acaba de ser menos humano, pues menos todavía con afición, con el ruido de afición de videojuegos. Es otro punto a tener en cuenta, que muchas aficiones se han pronunciado diciendo que prefieren que no haya fútbol a verlo de esa manera, sin público. Pero definitivamente mejor que haya fútbol y no la nada, definitivamente. Otra de las cosas de las que se habla mucho es de la posibilidad de que evidentemente después de un parón de tres meses nunca esto había pasado. Normalmente se paraba en agosto tres semanas como mucho y pues un parón de tres meses puede significar que al regreso los jugadores puedan tener muchísimas lesiones. Sí, eso es lo que estábamos comentando al principio, que la falta de inactividad, por mucho que los jugadores hayan entrenado o hayan tenido ejercicio físico en sus casas, no es lo mismo que la práctica diaria en entrenamiento, sobre todo físicamente y con el toque de balón. Así que los equipos empezaron hace unos días ya a entrenar de forma seria y veamos cómo afecta, porque por ejemplo ya ha habido algunos jugadores que ya han tenido lesiones, como por ejemplo Joao Félix en el de Madrid, que prácticamente tendrán ya no le importó a algún momento que hizo esa falta de inactividad. Bueno, y si esta semana empieza la Liga Española, la semana que viene va a ser apasionante, porque ya empieza también la Premier League. Desde el próximo miércoles definitivamente habrán los dos primeros partidos y destacar ese Manchester City-Arsenal, un partido como muy buena abre bocas para lo que va a ser esta nueva realidad del fútbol aquí en el Reino Unido. Sí, efectivamente, empieza de nuevo la Premier League con ese partido apasionante entre el Manchester City y el Arsenal, un partido que estaba atrasado y la Premier League como ejemplo organizativo que es, lo ha puesto para empezar al principio, para que todos los equipos de la tabla comiencen desde cero en este grupo calendario. Y un asunto importante a tener en cuenta, aparte de ser un partidazo, es el enfrentamiento entre Guardiola, con el que fue su segundo entrenador hasta hace bien poco. El español, Miquel Arteta, que está ahora dando órdenes al club londinense, al Arsenal. Así es, muy interesante lo que vamos a ver en cuanto a Premier League se refiere. Vamos a tener partidos de fútbol absolutamente todos los días. La jornada de fines de semana empezará los viernes y terminará el lunes y la jornada de entresemana empezará el martes y terminará el jueves. Con lo cual, diario tendremos partidos de fútbol de la Premier League. De no tener nada, a tener fútbol. Esto va a ser muy interesante de vivirlo de nuevo. Sí, un auténtico empacho de fútbol que vamos a tener ahora. Una maratón de partidos debido a que estos dos meses que se han perdido de competición van a tener que ser jugados en prácticamente un mes. Porque según el calendario está establecido, terminará a finales de julio para dar un margen luego más de recuperación y casi empalmar con la temporada siguiente. Recordar que la Champions League igual van a tener que adaptarse a esta nueva normalidad porque el calendario está apretado. Porque recordemos que la Eurocopa se ha suspendido este año, pero se jugará el año que viene. Así que todo lo que no se apriete este año se apretará el año que viene. Christian, muchas gracias por participar en este programa el día de hoy. Y nada, te emplazo para que la próxima vez preparemos algunos temas diferentes aparte del fútbol, ¿no? Ya que hoy nos hemos destinado solamente al fútbol. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gawis, y saludos a todos los que nos ven a través de Express News. Muy bien, esta es la información deportiva que le tenemos hoy a través de Express News TV. Mi nombre es Gawis Buitrago. Continúen ustedes con más información en estudio.